¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Entonces estamos iniciando un nuevo programa de A Todo Motor. Yo le quiero agradecer primero que nos esté acompañando en este programa que es muy especial porque vamos a tener un ida y vuelta. Vamos a estar yendo y viniendo a Corea, a Seúl, porque ahí estuvo Ezequiel hace unos días atrás visitando la fábrica de Hyundai. Así que vamos a hacer un ida y vuelta entre Buenos Aires y Corea. Pero está con nosotros uno de esos pilotos que usted me habrá escuchado definir muchas veces en A Todo Motor que son capaces de interpretar un auto. Y cuando le digo interpretar un auto, lo que estoy diciendo, un piloto que es capaz de sentir lo que está haciendo cada una de las ruedas en el momento exacto de una curva, en el momento de un curvón rápido, que aunque a usted le parezca mentira, no todo el mundo lo puede hacer. Está con nosotros Matías Rossi. Matías, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal Rubén? Muy bien. Buenas noches y un gusto estar en tu programa. A ver, esto que yo acabo de decir recién en esta presentación que acabo de hacer, ¿es real? ¿Vos sos capaz de definir qué está haciendo cada rueda en cada momento o no? Trato de hacerlo y son cosas, creo, importantes de un piloto para poder transmitir hoy a un equipo lo que vos decís, que en definitiva son detalles y cómo hacer que un auto funcione lo más rápido posible. En eso trato de interiorizarme mucho, de aprender, pues son cosas que voy aprendiendo y, bueno, trato de interpretarlas de la mejor forma. Me dejás que arranque por los ocho años de Matías Rossi. ¿Qué pensaba ese chico de ocho años? O sea, ¿qué quería hacer a los ocho años? Esa fue mi primera vez que anduve en un karting. A los ocho, nueve años, prácticamente estuve un año y medio andando en karting hasta que pude correr a los doce. Que corrí en realidad por una complicidad de mi padre, no tanto de mi mamá como de toda mamá. No quería saber nada. No quería saber nada, o sea, tenía miedo. Y a partir de los doce empecé a correr. Hoy en día tengo veinticinco años y desde los doce hasta ahora que, bueno, corrí toda mi vida ininterrumpidamente arrancando con los karting. ¿Vos te imaginabas en esos ocho años, nueve, once, cuando estabas ahí dando vueltas? ¿Te imaginabas de alguna manera viviendo el automovilismo o era, digamos, un gusto del momento de los chicos de once años? No, no, para nada. O sea, cuando corrí y vi que medianamente tenía condiciones y que me apasionaba, quise que sea mi trabajo. O sea, supe por mi papá que era extremadamente difícil y por una cuestión económica había que conseguir patrocinante y demás para poder estar porque los costos son muy altos. Pero sin duda que sabía lo que quería y hoy en día disfruto mucho. Hoy corro todos los fines de semana en distintas categorías y me encanta lo que hago. Así que soy, creo que un afortunado de poder combinar mi trabajo con una pasión que son los autos. Yo no tengo duda que es así porque, digo, en muchos casos, si uno tuviera la posibilidad, pagaría por correr en auto, cosa que hacen el 95% de los que corren. Yo también lo haría, si lo tengo que hacer. O sea, hoy soy un afortunado que me tocó que esto sea mi trabajo y que me paguen por correr autos de carrera. Y la verdad que es un placer. Correr todos los fines de semana, ¿es bueno o termina siendo cansador? Es bueno por una parte, que es la que vos decís, Rubén, del entrenamiento continuo. Eso para mí te hace mantenerte en un alto nivel. Y por otro lado también es más desgastante, sin duda. Yo creo que tiene un mayor esfuerzo y eso a la larga yo por ahí lo noto un poco, ¿no? Pero no sé en cuánto te desgasta o no. Pero sin duda que por ahí teniendo un poquito más de tiempo libre sería lo ideal. A ver, te toca correr hoy en turismo de carretera en un muy buen nivel. De hecho ganaste hace muy poco. Te toca correr en el TC2000, ganaste más cerquita todavía. Top Race. ¿Qué te gusta más? ¿Un auto de tracción trasera o un auto de tracción delantera como es hoy los Megane de TC2000? El auto que más disfruto manejar es el TC2000. Porque es un auto que dentro de todo, más allá de la tracción que es delantera, muy diferente a un turismo carretera, un Top Race, lo asemejo más al auto de carrera que siempre me gustó manejar, que es un Formula. Si me darías la posibilidad hoy o hoy abrir una categoría en Argentina fuerte, me encantaría correr en Fórmula. O sea, como piloto de carreras me gusta la velocidad y el auto de Fórmula es lo que más disfruté. Y el TC2000 tiene una característica así, por los frenados, por lo rápido que es el auto en los curvones, por la velocidad de ingreso que tiene, porque es el auto que con respecto a los otros dos, más te permite pasar, es más fácil sorprender a un piloto para poder pasarlo. Y por ahí los otros dos autos son un poco más pesados, ¿no? Sí, lo que rescato de los otros dos es la tracción. O sea, creo que un verdadero auto de carrera... Es tracción trasera. Cuando vos me decís de los autos de Fórmula, ¿qué atractivo tiene...? Tiene, digo porque no tuve la suerte de correr en un auto de Fórmula, digo, ¿qué atractivo tiene? Porque definitivamente cuando vos hablás con alguien joven, encara para ese lado. Es rápido. O sea, es el atractivo principal. A mí me encanta la velocidad, me gusta ir rápido. Creo que a medida que uno va incrementando la velocidad, también se van diferenciando más los pilotos buenos y los no tan buenos, producto de que la velocidad asciende, ¿no? Es cada vez mayor. Lo que tiene que es un auto extremadamente liviano, está alrededor de los 600 kilos con piloto incluido, y en un auto con techo vos tenés que hablar de casi el doble, ¿no? De 1.100, 1.200 kilos. Y eso se nota mucho al manejarlo. Matías, cuando llega un fin de semana y te toca un buen auto, te subís el viernes posiblemente al auto, o el sábado, ¿notás cuando tenés el auto para ganar? ¿Te das cuenta enseguida cuando tenés el auto para ganar? Sí, 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 te das cuenta. ¿Qué hace el auto ese? ¿Qué te transmite ese auto? Te transmite mucha seguridad y confianza, por lo menos para poder hacer lo que vos querés del auto. Fundamentalmente te das cuenta cuando tenés un buen chasis, ¿no? Yo creo que el motor sigue siendo importante, es muy importante, pero cuando tenés un buen auto, para mí la carrera la gana más hoy un chasis que un motor. Entonces, eso es lo que le transmite el auto, la seguridad y los tiempos de aceleración. O sea, vos ingresás a una curva frenada, ese tiempo muerto que tenés antes de acelerarlo, con tanta práctica que tengo hoy en un auto de carrera, me doy cuenta, ¿no? Y esos tiempos muertos de aceleración y frenaje son los que me hacen darme cuenta cuando tengo un auto rápido. Matías, en su momento, cuando vos no corrías en auto, había tipos que corrían en autos y yo me imagino que tendrías algún ídolo. ¿Quién era? Dos. Dos. Acá, El Flaco y... Juan María Traverse. Sí. Y en el ámbito internacional, Senna. ¿Por qué te gustaba Senna? Ayentón. Y hoy te lo traslaba a las motos con él de Valentino. Me parece que eran pilotos distintos, capaces de otras cosas, ¿no? Senna, por lo rápido que era, o sea, era extremadamente veloz. Y la verdad que hoy en día me sigue despertando una admiración. A ver, déjame que yo me equivoque. Si yo hoy miro el automovilismo, habiendo tenido la suerte de correr con Traverso y de que me haya ganado tantas carreras que, digo, terminás aprendiendo al final, digo, si yo miro el automovilismo, el más parecido a Traverso es Matías Rossi. ¿Vos coincidís o no? Me es difícil saberlo. Sí, sí, sí. Sí, porque me es difícil también autodefinirme. Me cuesta. Entonces no lo sé. ¿Sabés por qué digo? Porque yo te he visto y te sigo, obviamente. Tengo, si querés, una buena amistad con el Juan Manuel Silva, con el Pato Silva. Disfruto de cómo maneja Silva. Lo veo un tipo inteligente, gran manejador de una carrera. Y veo que vos estás haciendo lo mismo, poniendo el auto en lugares justos, como para que traccione bien, como para que no te pasen, como para no cansarte. O sea, hay un manejo de la carrera que era lo que hacía el flaco. Si el flaco agarraba la punta, no se escapaba. Por ahí hasta disfrutaba más de parar la carrera. Sí, son cosas, Rubén, que en mi caso las fui aprendiendo y trato de aprenderlas cada vez más con el tiempo porque lo que siempre hice fue ir a fondo. Entonces, hay momentos para ir a fondo, hay momentos para especular, hay momentos para pensar, hay momentos para poner a punto el auto. Y eso te lo va dando el tiempo, los años, la experiencia. Parece que me estoy poniendo medio viejo, ¿no? No, no, no. Es así. Y de eso también disfruto, de saber aprovechar cada momento donde hay que ser rápido, pensante. ¿Qué te gusta más cuando tenés el auto? Escaparte en la punta de la carrera, ir, qué sé yo, 10 vueltas en el límite o venir jugando un puerta a puerta con otro. Me gusta más la carrera. Me gusta más la competencia y la carrera luchada es la que más disfruto. También es muy lindo y he tenido la posibilidad de contar con autos muy rápidos y ganar de punta a punta. e irme, ¿no? Pero si me das a elegir, en realidad si me das a elegir, prefiero la otra porque es más tranquila. Te escapaste y chau. Te escapaste y chau. Pero la otra, cuando se da un buen resultado de la otra forma, se disfruta mucho más.